Deje pasar el tiempo Siempre escribiendo Por los mares de mi mente Descubriendo Describiendo Cómo es que los mato Como si esto fuese un fucking juego de Nintendo 12 de octubre he rimado en contratiempo Banda lo destruye, descubre y escupe versos Por las nubes como el aire me disperso Con la música me voy al universo Descubrí lo que es el amor Descubrí lo que es la vación Descubrí cómo es que se hace Descubrí cómo es que se va De la música Un amor por la música Dejen pasar los días junto con Bob Marley Descubriendo que la música es mi army Describiendo un estilo drástico Lentes transparentes para verme como Gandhi Chilling boy Lento como tu agua pública Jazz bandana hipnotiza Pover pista única Melodías electrónicas acústicas Descubriendo que no hay vida sin la música Descubrí lo que es el amor Descubrí lo que es la pasión Descubrí cómo es que se hace Descubrí cómo es que se va De la música Un amor por la música Un amor por la música ¡Suscríbete! Descubrí lo que es el amor, descubrí lo que es la pasión, descubrí cómo es que se hace, descubrí cómo es que se va de la música, un amor por la música, one love, one love. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!